Y vamos a ello chavales, ha llegado el momento de colocar en orden las letras del señor duende azul Así que vamos a ello, bueno el vídeo este afortunadamente es más cortito que el anterior Y bueno, espero que lo disfrutéis tanto como estoy gozando y disfrutando yo este juegazo Nos vemos Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions Para continuar desde aquí con TheDelucanor Vamos a ir a hablar con el duende Vamos a ir a hablar con el duende y vamos a ordenar las letras Ya sabemos su nombre, era el nombre que pensábamos al principio, casi 100% Nos va a explicar ahora el tema de que hay que colocarlas, etc. Lo que ya vimos en el otro capítulo, ¿vale? Así que vamos a ello Si nos equivocamos nos resta vida Pero no pasa nada porque sabemos perfectamente como se llama este hijo de... Porque somos ávidos lectores Y nos hemos encargado en su momento de habernos leído los libros de... Del conde de Lucanor Vamos a meter esto aquí un poquito más Patronio Va a flipar cuando le diga el nombre O voy a flipar yo cuando me diga Pues no es mi nombre Solamente había una letra falsa Me hubiera gustado que hubieran metido alguna letra más falsa Lo que pasa es que entiendo que... A ver, si no sabes de qué va esto Pues... Pues a ver, hubiera sido bastante putada, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? Sí, sí, puedo pasar por aquí Vamos a quitar esto de aquí Vamos a traérnoslo Ahí 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 Nos podían haber puesto un poco más cerca, coño Que ahora la O esa la tengo que llevar hasta la otra punta Hay una I y una L que no son correctas Lo que pasa es que la I no te la pone como incorrecta Puesto que la letra realmente es Lo que pasa es que solamente es una Venga, vamos a ello Es una jodida maravilla Me está encantando el juego este De lo mejorcito en indies Va a entrar a mi lista de top 10 Automáticamente Vaya 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 Vamos a mover esto aquí Se me ha quedado justo, coño A ver si le borramos la sonrisa al duende verde O duende azul, mejor dicho Duende verde era el de Spiderman Bien por mí Esto aquí Y esto para arriba Patronio Para bien el señor Por su noble gesta Mi nombre es efectivamente Patronio Menudo nombre más raro tienes Ha sido muy difícil En efecto esta tarea no era sencilla Pero usted ha demostrado con inteligencia Pericia y bravura Estar a la altura de tan arduo cometido Esta puerta conduce directamente A los aposamentos Personales del señor conde Si le place puede cruzarla Gracias Logro desbloqueado Menudo nombre No habrá ahí un logrete Venga Entremos pues Hostia El conde Es el conde de Drácula ¿No? Por lo que parece What? Señor El conde Lucanor Le espera entusiasmado Al otro lado de la puerta Uy Tenga cuidado Por donde pisa Señor Esto tiene mala pinta Será mejor que de la vuelta Vaya 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 He muerto Ah vale Que no te podía salvar Parece ser ¿No? Veamos una buena cinemática Vale esto Tío El camarengo me ha dicho Que usted no es Quien dice ser Vaya Me han pillado Que no es más que un niño Harapiento Sin títulos Sin dinero Sin padre ¿Acaso creía Que alguien de su caraña Podría conocer Al ilustrísimo conde? Me voy a morir Por ello Oh wow Empiezo a soñar ahora Con Con mi madre ¿Me doy cuenta De mis errores Y vuelvo a mi casa? Bien podría ser ¿No? No jodas Ahora me estoy acordando De mi madre Me estoy dando cuenta De la cagada que he hecho Madre tiene una mariposa Un poco extraña en su cara Y hay gusanos Vaya La madre llora sangre Una mariposa roja Ahora resulta que en realidad Tu madre te vendió Y por eso tienes ese trauma Y piensas que Que consiguiendo Averiguar tu nombre Vas a Vas a ser libre Porque no te dieron Un nombre como esclavo Ay que daño Menudo trompazo Me he pegado ¿Qué es toda esta sangre? Pues la sangre de los caídos Parece ser Vamos a ponernos mejor esto Para que yo he ver Una persona bastante Bastante curiosa En estos aspectos Vaya Que buen sitio Esto son lo de las mazmorras Esas que comentaban Que ven las mazmorras Ayuda por favor ¿Hay alguien ahí? Este es mi padre Hay más gente aquí abajo Parece que la voz venía de allí Está claro Este es mi padre Y ahora voy a rescatarlo Cofre con sangre Vaya ¿Por qué lo he abierto? Pues nunca lo sabremos Madre mía Le faltan las piernas Papá Al fin alguien me ha encontrado Es un soldado Ya ves Ostris Está sangrando mucho Sí bueno Peor fue la guerra Ahí salí con vida No te preocupes Estoy bien ¿Cómo te llamas chico? Me llamo Hans Encantado de conocerte Hans Yo me llamo Oh perdona Llevo tanto tiempo aquí abajo Que ya solo recuerdo mis iniciales Puedes llamarme JF No me digas más Este es mi padre No hay problema ¿Pero qué haces aquí? ¿Lo recuerdas? Sí estoy participando En las pruebas del conde Ah yo también Bueno estaba En realidad mi objetivo No es la fama ni la riqueza Yo lo hago por amor Quiero casarme con la hija Del conde Lucanor Lucrecia Jolín pues creo que los dos Hemos fallado No veo la forma de escapar De esta mamorra Te imaginas que mi madre Es Lucrecia Al contrario compañero Estamos muy cerca de conseguirlo Esta es la última prueba del conde ¿En serio? Estoy seguro Estamos a un solo paso de la victoria Si nos ayudamos Mutuamente lo conseguiremos Como la conversación dure mucho Este hombre se va a desangrar Y se va a acabar la conversación Rápido 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 ¿Pero cómo? ¿Has visto esos emblemas dorados De la pared? Si los he visto antes Los he puesto yo Y solo falta uno más Para poder abrir la puerta Que se esconde detrás Entonces solo tengo que encontrar El emblema que falta ¿No? Hay un pequeño inconveniente En esta mamorra Hay emblemas falsos ¿Y cómo puedo diferenciarlos? Tengo un anillo Que diferencia esas mierdas La única forma es colocándolos En el hueco que queda Si se activa el mecanismo Es que ha atado con el correcto Vale Intentaré encontrar el emblema dorado Que falta Espera amigo Toma esto para que puedas guardar tu alma Has conseguido una moneda de oro Wow Y ahora la puedo echar ahí En el cuervo este Muy mala vista Apretarán muchísimo daño Si te quedas a su alcance Vale Y dos panes Los panes y los peces ¿Cuántas monedas de oro hay aquí? Amigo Dejar oro Guardar alma Ya, ya Pero es que eres rico señor cuervo Entre esto de aquí Lo de la fuente El cuervo es el puto amo Si quiero guardar mi alma Debería dejar una moneda de oro Vale Dejemos pues una moneda de oro Nos apetece guardar En este instante Señor cuervo Aquí tiene una moneda de oro Guarda mi alma Le has dado una moneda al cuervo Correcto Guardar alma No voy a conseguir hacerme rico En la puta vida ¿Sabes? O sea Voy siempre con las mismas monedas Vale Falta un emblema Así que por lo que me han dicho Vamos a ir colocando velas Porque ya sabéis lo que pasa En estos sitios ¿No? Que son muy de matar gente Con cenáculos y todo Vale Pentáculos que digan Pentáculos Vale Los cofres que tienen sangre No hay que abrirlos Has conseguido un queso No me digas más Va a venir la ratita a salvarme No No Cojones No Es un cerdo con grapas Es un culo gigante Tío Que cojones Vale Tienen muy mala vista Me han dicho Pero si me pilla Me revienta Claro Que pone su boca Vamos a poner pelicas Ahí alrededor Por lo menos Para que sepamos Por donde anda Vale Estos son trampas Oh Ahí hay un emblema No me digas más Voy a salir por la biblioteca Una cosa Si yo me quito esto Deja de verme ¿No? Mal rollo Da el sonido De esta picha Por Dios No me puedo estar viendo Tío Esto es mentira No me ves Vete No me ves Un culo cosido Vale Por ahí Me tenía que haber ido En ese momento ¿Verdad? Confirmamos Willy Confirmamos Cuanto pueda Me piro Me quedan ocho Tampoco Tampoco Puedo jugármela A ir abriendo Demasiadas cosas Vamos a poner esto aquí Ahora intentamos recoger Velas Porque He conseguido dos manzanas Por Dios Que me encuentre Como el señor de burro Que caga oro Vale Ya hemos abierto las dos Con lo que parece Que por ahí se ha abierto Un camino Vamos a recoger Velas ¿Qué pasa si yo le empujo La jaula Al bicho este? No me digas más No se puede mover Vale Enciérralo ¿Really? ¡Hala! Ahí te quedas Amigo Vale Otra monedita de oro Y hemos abierto algo Que no se que ha sido Me imagino que el pasaizo Para poder Efectivamente Hemos abierto este pasaizo Así que Ni tan mal Nos llevamos el emblema Y nos piramos ¿Por aquí a la derecha? No, no había nada Era simplemente el ese Vale Ya hemos conseguido uno Me imagino que habrá también Como salas ¿No? Será un poco el rollo ese Hostias No Hay que ir poniendo velas En estas esquinas Tío Yo sigo empeñado En lo del tema De poner velas Ahí Pero me parece Una muy buena opción Bueno Y lo de utilizar la jaula También me está pareciendo Bastante buena opción Todo se ha dicho ya de paso No No quiero acercarme a eso Calla Casi abro el cofre ese Voy a decirle que tengo Un emblema más Recuerda Tienes que encontrar El emblema auténtico Y colocarlo en el centro Si es el correcto Se abrirá un pasadizo secreto Vale Y si no ¿Qué me pasa? Estos dos son correctos En principio O sea que No ocurre nada Quizás no sea el emblema correcto Vale ¿Ok? Vale Venga Pues Equipémonos esto Y vámonos Déjale esa vela ahí Porque me viene bien Coño ¿Qué me ha dado? Algo me ha dado Un golpe Vamos por aquí velas Anda Faltaría una vela En el otro lado De allí A ver Las lombricillas Esas creo que hacen daño Joder Alguien me ha mordido Comida Ñam Ah suéltame ¿Cómo has llegado a meterte En mis pantalones? Quiero comida No pienso darte y comer Maldito bicho Estás en un pantalón Y hay otro gusano La comida que tengo Es para mí No No que Dame comida Vale Creo que he perdido el tiempo Hablando con él Lo guardaré en el zurrón Quién sabe si más adelante Le puedo dar Sacar uso a este Lo que sea Ha conseguido un gusano Qué bien Pues ahora tenemos un gusano Es algo súper útil En toda aventura Vale Por ahí me voy a hacer daño Sí o también Por ahí creo que sí Que podría pasar Aquí está esto Pero creo que lo puedo empujar Vamos a ir empujando Por fases Para no quemarme el ojete Ahí va eso Vale Por ahí me hago daño Sí o también Por aquí parece que no Me queda una por abrir Vale Dale Me he muerto Joder No me he dado cuenta Que a la izquierda había trampa También Coño Cargar alma Venga Había conseguido avanzar bastante Qué leche Vale El emblema no está puesto Lo hemos quitado antes Uff A ver qué utilidad Le podemos dar al Al tema ese Hostia Tengo que hacer otra vez Todo esto Me acabo de caer en esa cuenta Tengo que volver a entrar aquí Y todo Bueno Por lo menos ahora Como ya sabemos Lo que tenemos que hacer Vamos bastante más rápidos Vale El bicho está para arriba Venimos para acá Tenemos manzanas Para nuestro burrito sabanero No me vas a pillar Vale Moneda de oro Pues vamos derechitos a salvar Pues Creo que el juego me está invitando A salvar de hecho Te quieres ir A tomar por culo Venga Vete 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 Venga Rila Rila de aquí Ahí estamos No me ha quedado en un pijo Es bueno que tienen los bichos estos Venga Esto aquí Cojamos esto Me lo llevo Piremonos Y voy a salvarlo Para no tener que repetir esto No voy a ser que tenga Otro percancito Joder Con los gusanos Del puto suelo Me cago en tal A ver Aquí va otra vela Y aquí va otra vela Y aquí va otra vela ¿No? Venga Vamos para allá Os juro que los gusanos del suelo Es que no los veo Tío Me los como Pero va a ser bien Venga Vamos para acá Salvo Y continúo Ya sabemos que este no es el emblema Igual que sabemos que este hombre sangra mucho Profusamente Y es capaz de De regenerar su sangre Al mismo nivel Porque vamos Venga Moneda al cuervo Ya está salvado Ya que nos han regalado una moneda Pues Le damos uso A ver Equipemos pues Y esto no habrá nada Que se pueda hacer con ello No sé Llenar un cubo de sangre O algo Cosas de esas Mira Ahí hay un puto gusano Luego primo Vale Entremos pues Vale Esto es lo del mordisquito este De lo del gusano Vale Ok He conseguido un gusano No tenemos palanca Pasamos por aquí Esto es un poco como tutorial ¿No? En plan Si empujas esto Vamos por la segunda Ahí vamos Dios Me han hecho pupita Vale Ha sido muy poco inteligente Lo que acabo de hacer Pero habéis entendido Por donde iba ¿No? Lo que pasa es que Eso creo que hay que hacerlo Desde la Desde el otro lado Más sencillo Está bien Está bien Ha sido Un Un buen intento ¿Cuánto llevamos? Vale Vamos bien Podemos hacer más intentos Hasta luego Primo Hostia Que se lanza Hemos aprendido algo Este bicho tiene hambre A ver Cojamos esto Tres velas Perfecto Dos velas Negras Vale No nos toca Perfecto Venga Ya está Esto está diseñado Para que pases por aquí O sea que Queremos más cojones Que que te muerda Un poco Los huevines Vamos a intentar Ahora Ir hacia este lado A ver que ocurre No Que por ahí me hacen daño Vamos hacia este lado Enciéndete Primo Ahí Vamos a quitarnos esto En el medio Vale Por ahí no he ido Vale Ya lo entiendo Por aquí no he ido antes Porque por aquí me hago daño Si o también Así que vamos a Vamos a hacer el estudio De como tenemos que hacer Para hacer esta parte Esto lo puedo empujar de una No hay problema Vale Vale Un poquito más Y ya estamos Done Perfecto Ahora tenemos que ir Hacia acá Estos se encienden Bastante más rápido Parecen Vale No lo hemos quitado Perfecto Pasamos de aquí a aquí Y de aquí a aquí Vale No era tan complicado Lo que pasa es que De vez en cuando Me complico yo La existencia bastante Y ahora Para acá Es aprenderte un poco Los patrones Tampoco A ver si me entendéis Vale Hacia abajo está El bicharraco Que no me No me apetece Para nada Encontrarme con él Así que Vamos a poner esto Así como un poco en medio Y así No puede pasar Dos panes Vale Vamos a hacer el milagro De los panes De los peces Y esto si ¿Lo puedo empujar Al bicho? Pregunto ¿Lo puedo empujar? No, no, no ¿Por qué se ha metido ahí? No quisiera A ver No creo que esto Que estoy haciendo Sea una Una buena idea ¿Sabéis? O sea Es más Conforme lo estoy haciendo Cada vez me está pareciendo Peor idea A ver No quiero que pueda salirse Hacia este lado Ahí Ahí Vale Perfecto Ya está No Me hagan daño Please Vale Esto para acá Y encendamos esto Vale He encendido O he apagado algo No estoy muy seguro De que ha sido Me imagino que será la La rejilla de arriba ¿Sabéis? O sea Como que Que habré activado El panel Ahí está Lo hemos dejado bugueado Al bicho Perfecto Ningún problema Y esto habrá activado Aquí esta trampilla ¿No? Míralo Efectivamente Maravitupendo Ahora vamos Cofre Tres velas Vale Y ahora con esto Habría activado algo Donde estará el emblema ¿Y dónde lo había activado? Pues ni puta idea Vamos a ver Aquí abajo Esto está apagado Vale He desactivado las trampas Ok 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 Bien He desactivado todas las trampas Vale Y ahora ¿Dónde? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Lo dejo aquí No desactivar las trampas Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!